Trabajo ¿Te acuerdas? ¿Está bien? Jugar, mal está arriba ¡Pero! Eso, para que suba la guardia, molestá, molestá, vos también el perrote, ahí cuando ves el hueco, resentirá. ¿Qué pasó? ¿Golpe bajo? No, no, no. Ah, te falta el aire. No, el peor es para verte, ¿viste? Ah. Bien, hice ahí, me gustó, bien. Eso, Chuli, Tirsa, practiquen los golpes en salto. No importa si no sale, platíquenlo Ahí va, bien, no importa, no importa, bien La idea es que lo platiquen Bien, ese bien ahí saliendo La bestia Bien, y esperamos hoy, ¿eh? ¿Qué pasó? A esta hora, también En esta semana A full, sí ¿Qué fue eso? Un calcio Vamos Vamos Vamos, ahí, ¿eh? A la persona que está cansado Pegá y salí, si no te quedes ahí Pegá y salí, pegá y salí ¿Está bien? ¿Está bien el perro? ¿Vos va, pero? Vamos No, 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 no No, no, no o no No, nouo